Excelente selección en este disco, pero ahorita que vamos conociendo poco a poco las canciones, cada una tiene su propio estilo, que difícil. Pues es lo que te decía yo hace rato, mira cuando nos atrevimos a hacer esto, principalmente en lo que me toca a mí, dije, ay Dios mío, pues tiene que ser algo que valga la pena, porque si no, un ridiculazo me lo va a llevar bien puesto. ¿Por qué? Porque había que primero respetar esos temas que han sido grabados en todo el mundo por infinidad de orquestas, grupos, solistas y de todo, y que ya tienen ya su contexto muy propio que la gente que los ha escuchado, porque ahorita te aseguro que cuando empiezan a escuchar dos, tres notas dicen ya la conozco, y aunque sea nuestro pueblo que no está muy identificado, vamos a decirlo así, pues con esas personalidades de esa elite musical, por ejemplo, de Estados Unidos, pero pues de oídas, como usted dice por ahí vulgarmente, pues ya las conocen, ¿verdad? Y entonces había que también cuidar, pues el aspecto del estilo de la santanera, entonces no te creas que estaba fácil. No, y lo hicieron muy bien, me encantó. Es que bueno, eso me da un ánimo a seguir adelante, porque con esas palabras y con lo que dice el público, pues imagínate cómo se siente uno. Y luego la cooperación de todos los muchachos aquí, que sin ellos no hubiera podido realizarse. ¿Eh? Así es que ellos te pueden decir también lo que sirven de esto. Claro que sí. Y además que estar dentro de la institución sonora santanera, pues lleva ya cierta responsabilidad, ¿no? Cómo no, tienes toda la razón, mi querido amigo Manuel, para toda la gente que nos está sintonizando, es una gran responsabilidad. Es muy fácil decir soy de la santanera, pero eso implica mucho respeto a la gente. Desde que llegas podés saludar, decir buenos días, con permiso, porque al fin y al cabo somos personas públicas y el nombre pesa muchísimo. Entonces nosotros nos vemos a compañeros sin decir nombres, pero que llegan aventando la gente, llegan, no saludan y eso es muy feo, porque realmente nuestro trabajo es maravilloso. La música es un medio maravilloso. Entonces sí, eso implica lo que tú dices, una gran responsabilidad desde el simple hecho de decir, soy fulano de tal, de la auténtica santanera de Gilder Rosárate. En eso van muchas cuestiones de responsabilidad. ¿Qué es lo más grandioso que se siente cuando dices, estoy con la sonora santanera? Tocas grandes éxitos, la gente incluso los corea. ¿Cuál es la emoción cuando sales al escenario? Definitivamente es una gran responsabilidad, como la decía Benito, pero un orgullo para la gente que llevamos ya años dedicado a la música. Quiero decirte que en la auténtica santanera creo que es el éxito que Don Gildardo tiene un gran tino al escoger a la gente. No entra cualquier gente que porque cante nada más bonito o porque tiene una buena imagen. Tiene que haber también una trayectoria que avale todo esto porque sí es una gran responsabilidad. Para los que tenemos ya años en la música es un gran privilegio porque creo sin temor a equivocarme que la sonora santanera es la institución más importante de música a nivel tropical que existe en México. Entonces es un gran privilegio, un honor y ver cómo el nombre te arropa realmente. Así seas alguien que tiene pocos años o muchísimos, realmente el nombre es el que llevamos por delante y es el que nos hace sentir un gran orgullo de estar aquí. Prácticamente es una leyenda que quiero suponer que se continúa en base a disciplina. Y disciplina musical y yo los veo porque vienen con una excelente presencia no solamente a entrevistas sino al momento de presentarse al escenario perfectamente bien vestidos, muy uniformados, trajes preciosos y al menos desde este punto de vista lo que se ve es disciplina y constancia. Así es, así es. Y yo considero que ya las personas que forjaron el nombre como una de ellas, mi señor padre, yo como hijo, yo viví muy de cerca desde niño la trayectoria cuando la sonora santanera estaba en aquellos años en Sumero Apogeo. Yo lo viví como hijo, yo conocía a todos, a los ya desaparecidos, al maestro Carlos Colorado y es algo que yo he tenido muy marcado porque es algo que ellos dejaron como un legado para los que estamos ahorita ya con las nuevas generaciones de la santanera que ya para mí es muy sencillo porque yo lo aprendí, es la disciplina, el cariño, el tesón y de la forma como veas el subirte al escenario. Realmente no es subirte al escenario a trabajar, el trabajo está en los ensayos, está en la oficina, está en subir, bajar y hacer precisamente este tipo de trabajo que nos permites tú llegar al público por medio de este medio. Y es todo eso, todo eso encierra lo que es la disciplina para poder llegar a donde llegaron porque nosotros nada más estamos en la continuación de lo que hicieron las personas que ya se fueron y una de ellas que a Dios gracias todavía no lo deja es aquí a la primer trompeta de toda la vida y uno de los arreglistas de la santanera de siempre. Entonces pues ya está muy marcado y nada más lo que tenemos que hacer es seguir. Seguir con esta leyenda musical. Así es. Y tenemos más llamadas que los quieren saludar. Claro que sí. Que siguen entusiasmados, extasiados después de haber bailado y cantado. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Mari. Hola Mari, ¿qué les quieres decir? Pues te los felicito porque tienen una música muy preciosa y que a mí me trae muchos recuerdos cuando era niña, cuando se hacían las posadas en mi casa, cuando vivían mis abuelitos. Y pues tienen muchísimos recuerdos y lástima que no pude irlos a ver el domingo porque me quedé cuidando a mi mamá que se cayó. Entonces pues que Dios los bendiga y que sigan con esta música tan bonita. Perfecto, pues muchas gracias Mari. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también de la misma forma nos encantaría, Mari, con todo respeto, invitarla para el 30 de marzo al Gran Fórum en un bailazo para nuestro séptimo aniversario. Y aquí puede usted hablar aquí con Manuelito, aquí a cabina, para que le hagan favor de darle sus pases, por favor. Pues los boletos se ganan mandando mensaje. No, ya te lo está dando Mari, ya te lo están regalando a la santanera. ¡Felicidades! Gracias. Gracias Mari, nada más no nos cuelgues. Es que casi no lo he visto muy bien. Ah, ok, no te me preocupes, ahorita te nos ponemos de acuerdo de ahí la producción, se pone de acuerdo contigo. Y vamos con otra llamada rápidamente. Gracias Mari. Sí, aquí espero. Un besote. Gracias, princesa. Gracias. Y por acá, ¿con quién tengo el gusto? Hola. Con el señor Modesto Martínez para servirle. Don Modesto, pues aquí tiene a la santanera. Bueno, mire, primero que nada le quiero felicitar a su radiodifusora por el evento tan bonito que hicieron el domingo ahí en la delegación Álvaro Obregón. Y por supuesto, pues felicitar a la auténtica Sonora Santanera, el maestro Gildardo Zárate. ¡Qué barbaridad! Son pocos los elogios y las palabras que le podría yo decir, porque ustedes lo constataron. Estábamos encantados hoy escuchándolos a todos, indiscutiblemente a todos, a todos, a uno y cada uno de ellos, porque todos ponen un entusiasmo y un gusto que pues no, queríamos seguir, que nos siguieran tocando, pero pues ya creo que iban a otro compromiso, pero los quiero felicitar porque no, no, no. Como de ahorita oía yo que ya él luego ha dicho el maestro porque soy muy seguidor de ellos. Ojalá que a ver si también me obsequian unos boletos para el baile. Yo quiero ir porque los felicito y porque siempre me han gustado. Yo conozco de vista al maestro nada más, pero desde años, no, porque es inconfundible por sus anteojos, pero de veras qué bonito tocan y me quedo corto con las palabras que yo quisiera decirle. Les agradezco y sobre todo que ustedes hagan esa labor que hicieron tan bonita el domingo. Es también muy, muy halagador para todos los que somos seguidores de la Santanera auténtica del maestro Gildardo Zárate. Muchas gracias a sus órdenes y gracias por la llamada. Y se acaba de ganar con mucho gusto, a ver Manuel, haznos el dolor. Sus invitaciones, claro, para que vayan el próximo viernes 30 de marzo de 2012, baile de la primavera. Muchas felicidades, gracias y pues gracias a la Sonora. ¿Ya? Ya nos tenemos que ir, nos están cortando, que córtale, que no sé qué, pero nos la pasamos sensacional. Claro que sí, y además recordarles que gracias a ustedes nos dejaron más pases para que se sigan comunicando con nosotros. Y te esperamos, Manuelito, te esperamos. Vamos a estar allá siguiendo, disfrutando de su música, porque como decíamos, no es lo mismo escucharlos en disco, escucharlos completamente en vivo, ver cómo bailan, cómo la gente les grita y cómo esa música se va pasando por las venas. Muchas gracias. Claro, sí, Manuelito, pues muchas gracias, te agradecemos mucho tus palabras, tu buena vibra. Este también día estuvimos escuchando tu trabajo y todo eso, una persona muy profesional, muy joven y muy talentosa. Y de verdad, tienes aquí en La Auténtica unos amigos. Gracias. Gracias. Mil gracias. Hasta luego, gracias. Bienvenidos. Quizás los hayas que cerré, no les dice adiós, sino hasta pronto, porque sabemos que pronto estaremos por aquí. Esperamos el viernes. Hasta que vean qué fe tengo yo también en ustedes. Eso es todo, Gildaro, muchas gracias. Gracias. Y vamos con la música, la Sonora Santanera. Gracias. Auténtica. Santanera de un servidor, Gildaro Rosario. Eso. Te hace soñar, porque ya dicen que está.